NOTICIA Se trata de nada más y nada menos de... Melody A ver... ¿Por dónde empezar? Lo primero que me llamó la atención de Melody es el diseño Pero a ver, no digo que es un mal diseño De hecho está basado en un pájaro real y lo adaptan bastante bien Solo que a diferencia de los demás, sí lo hace ver más chistosa Y algo más... más funi por así decirlo O sea, algo más... más chistoso pues Pero en fin, es un buen diseño Y ahora hablemos de su poder Que se podría decir que es lo más importante del personaje La cual es algo parecido a Kirby Que básicamente es aspirar con su boca a lo primero que se encuentre en sus ojos Pero a diferencia de este, es que Kirby se convierte en lo que se come Y Melody lo escupe para derrumbar las estructuras de los cerdos La verdad en mi opinión es un buen poder La verdad está curioso el poder Pero la verdad está... está lindo Pero... ah... no lo sé Yo... yo digo que es cosa de acostumbrarse Y ahora, ¿cómo podemos conseguir a Melody? Por lo que yo sé Ya no hay más llaves para desbloquear un pájaro más Ya que Melody entró mucho después Y pues por lo que yo sé Creo que se tiene que encontrar por medio de los elevadores del juego No estoy tan seguro, investigado por ahí Pero bueno, la verdad no estoy tan en lo acertado Pero en fin, ¿qué opinan de Melody? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que el diseño está chistoso? ¿Creen que el diseño está feo? ¿Creen que el poder esté bonito? ¿El poder está... está raro? En mi opinión la verdad todo de Melody está bonito Solo es cosa de probarlo más a fondo Y pues ya para tener un veredicto más acertado Y pues para tener una opinión más compleja de ese personaje Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si quieren más videos así, denle like, comenten y suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye bye